Hola, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Fernández, cantor de tangos, y estoy muy feliz de estar aquí en el barrio de La Boca, y me encanta que haya un lugar como este, que es este centro cultural, aquí en Olavarría 740, y la posibilidad de acercar a los chicos que menos tienen, a la música, acercarlo a la plástica. Pero en especial yo estoy aquí porque me han dado la posibilidad de ser el padrino de este espacio en lo que tiene que ver con el tango, y qué bueno que el Estado tenga políticas de inclusión con la música, con el arte, y por supuesto yo voy a estar aquí. Gracias por ver el video.